Yo Improvisando dentro, como si yo fuera el nuevo Improviso y empiezo primero, porque tengo huevos Mira como es Ernesto, acá mató al popa Improvisando a Raja, le dejé la cara rota Estoy tirando rimas, que Ernesto lo dejó cuadrado Cambio de su cuerpo, a este ya lo dejé desmayado Mira tres conexiones, mis rimas van soltando Ernesto, improvisaciones, algo ya te estoy asesinando Caddy, Borra, que a vos te mate Tierney Improvisando, marco el libro Barney Mira que Ernesto, acá lo estoy asesinando Eres un dinosaurio absurmera Acá para que sepas, encuentro conexión que mi visera Rap palabras, mi rap para mí, a vos te suprema Ernesto, canto y siempre soy Ernesto Mostrando al rap que lo siento, como es un sentimiento Me hablas de sentimiento Pero parece que el rap no lo llevas ni el talento Papá, no se lo que me vas a venir a cantar ¿Por qué te metes conmigo? Para empezar, yo no me metí contigo Yo no me metí con tu cuerpo pequeño Parece que mi talento te llega hasta el cielo Ahora llego aquí para hacerte de una vez en todas Yo te voy a matar No me importa que me vengas a decir que soy negro, que soy gordo Pero aquí yo a vos enrostro todo esto Para que veas que yo no soy malo A vos te paro el carro de una vez por todas No me importa que te vengas a hacer el malo No me importa que tengas huevos de codorniz Aquel que yo mando aquí, papá No me importa Bien, bien, bien Arranca popa Chau, chau, chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Eso, eso, yo soy el progreso del rap Mientras que vos, te van a olvidar todo esto Para mí no me vas a improvisar, mejor que el mío no vas a poder superar Ahora estoy aquí con este talento, yo te digo que conmigo no vas a ganar ¿Por qué me vienes a parar el carro mientras que vos te me vas a hacer el malo? Aquí estoy yo, por más que sea gordo, todo lo que vos quieras no me vas a ganar Con tu rap patético, ahora yo te lo digo amigo que conmigo no me vas a hacer el malo más Ahora te voy a decir que ya estás acabado antes de empezar No me importa que me vengas a querer ganar, todo este barrio me quiere apoyar Mientras que a vos has olvidado, voto del pasado, ahora soy yo que soy el futuro Fíjate elefante, es verdad mi cuerpo es chiquito pero al lado de tu rap mi rap es gigante Mira que en esto voy para adelante, en esto improviso y rompo tu parlante En esto improvisando rap, palabra improvisada que te van a matar, mis rimas son parrafadas En esto yo te voy a asesinar, deja de rapear porque más es lo que tarda muy días de lo que improvisas Mira que acá vengo a conectar, acá en Batán vengo a demostrar Que acá vengo de Marpla a respetar, obvio esta ciudad que es grande pero no me alcanza Rap que tengo que alabanza, improvisando rap te rompo hasta en tu panza En esto digo, en conexión amigo, en esto yo te tengo más que de risco Un aplauso luego para los dos Jurado a las una, jurado a las dos, jurado a las tres Pasa el palo Vamos palo Gracias